Al primer encuentro... Tras el anuncio del jefe de Estado Nicolás Maduro sobre la creación del petro, una moneda virtual respaldada por las reservas petroleras venezolanas, las reacciones en la nación sudamericana no se han hecho esperar. El Parlamento calificó de ilegal la iniciativa debido a que intenta evitar el control de las operaciones de deuda pública establecido en la Constitución. El gobierno pretende una vez más engañar a algunos inversionistas para poder recoger dinero, para seguir endeudando a la nación y para seguir alimentando la corrupción que es lo que ha hecho que hoy Venezuela sea un país de miseria, un país donde la gente muere de hambre. Otra posición respecto al petro es la del dirigente opositor Andrés Velásquez, quien destaca que eso se traducirá en mayor deuda para el país. El respaldo que ese criptoactivo tiene es nuestra reserva petrolera y nuestra reserva urífera mineral en Guayana. Y la Constitución es clara y precisa. No se puede enajenar ni nuestro petróleo ni nuestra riqueza mineral por nada del mundo. El superintendente nacional de la criptomoneda, Carlos Vargas, por su parte, llamó al empresariado venezolano a incorporarse al nuevo sistema económico petro impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Nosotros estamos hablando que muchísima gente va a poder comprar su petro en un lapso no mayor del mes y medio, por decirte algo. El gobierno insiste que con la regulación del mercado de las criptomonedas en Venezuela es posible llegar a generar mensualmente entre 20 y 200 millones de dólares en un lapso máximo de 24 meses. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.